Cinco personas serán extraditadas hacia los Estados Unidos por narcotráfico. Entre ellos se ha visto involucrado un concejal del municipio del Charco, Nariño. Tulio Peña Enrique, concejal del municipio del Charco, Nariño, es pedido en extradición por una corte del distrito sur de la Florida. El funcionario público pertenecía a una banda de narcotraficantes integrada por 11 miembros, entre ellos cinco que pertenecían a una misma familia. La organización al parecer disponía de laboratorios para el procesamiento de sustancia ilícita en Nariño y Cauca. Adquiría directamente los insumos para la producción ilegal y construía semisumergibles para mover los cargamentos. La red de narcotraficantes enviaba clorhidrato de cocaína desde Nariño, Puerto Saixa y Timbiquí en el Cauca, hacia Centroamérica y Estados Unidos. Al ser capturados, les fueron incautadas más de 12 toneladas de cocaína. Así mismo, se detectó y destruyó un laboratorio y dos astilleros. Peña Enrique, quien se desempeñaba como concejal en el Charco, Nariño, fue localizado en Nueva York, junto a un familiar conocido como Aleido Peña. Este último era el cabecilla de la red ilegal y encargado de organizar el andamiaje criminal para dirigir el procesamiento de la cocaína. Un fiscal de la dirección especializada contra el narcotráfico presentó ante juez de control de garantías a las otras siete personas que apoyarían las actividades ilícitas de los Peña Enríquez y les imputó los delitos de tráfico, fabricación o porte de superfacientes, concierto para delinquir agravado y uso y construcción y obtenencia de semisumergibles agravado. Cargos no aceptados por los procesados, quienes fueron privados con medida de aseguramiento en centro carcelario. Aunque Aleido Peña, quien ya había sido capturado en 2019 por tráfico de estupefacientes, se postuló la Jurisdicción Especial de Paz, las autoridades de los Estados Unidos tienen indicios que continuaba vinculado a las actividades delictivas.